Soy Bagheera, vengo de Sevilla. Yo soy Nerso, vengo de Talavera. Soy Hueco y vengo de Sevilla. Mi nombre es Camon, soy de Sevilla. Y me dedico a hacer instrumentales de rap. Y me dedico a hacer ritmos gordos. Me llamo Kaibit, llevo produciendo desde finales de los 90, 98, por ahí. Soy Diverse, DJ de la Batalla de los Gallos, también productor este año, junto con Nerso. ¡Hombre! ¡Hombre, hermano! ¿Qué dices, tío? Compañero, estamos una semana trabajando varios productores y es una experiencia increíble el hecho de poder por primera vez compartir entre nosotros experiencias y estamos como absorbiendo todo eso para que las instrumentales estén todavía más cohesionadas con las batallas. La verdad es que la Batalla de los Gallos cada vez evoluciona más. Entonces, tener versatilidad en todos esos beats, más vacilones, más épicas como antes, yo creo que va a ayudar muchísimo a que sea más completo todavía la Batalla de los Gallos. El papel del productor y del beatmaker siempre ha sido un poco individualista. Por regla general, ha estado solo en su trabajo. No ha habido una sinergia de, pues, mira, esto puede quedar bien así o así o tal. Entonces, esta semana, eso nos está ayudando un poco a salir de ese aislamiento. Este enfoque es muy diferente, tío, porque te encierras con siete notas de las cuales conocí a la mitad y que hemos congeniado de putísima madre, de los que aprendes mucho porque también son muy buenos haciendo lo suyo, porque llevan mucho tiempo haciendo lo suyo y se han perfeccionado de una forma increíble. Entonces, esto para mí es puro placer. Al final, esto está pensado para que sea, si esto es un compás, es uno, dos, tres, cuatro, punchline. Uno, dos, tres, cuatro, punchline. Entonces, van tirándose en los cuatro, se van tirando los punchline. Si se hacen desarrollos muy largos de compases, los chavales intentan alargarlo y al final pierden la fuerza. Las bases de freestyle viven como en un tiempo paralelo al rap. No tienen por qué seguir siempre las mismas cosas y tienen sus particularidades. Que al final de compás tenga como subidones o cambios para que faciliten ese punchline, que se meten en las batallas. Todo esto siempre parece que no, pero está buscado para que facilite esto. El enfoque principal cuando vas a hacer un instrumental de freestyle es que tenga ese sample, como lo quieras llamar. A mi gusto, macarra, o sea, que rompecuellos, que te haga, que te saque tu yo interno y decir, vale, voy a destrozarte líricamente al contrario. El público al final es el que manda y es el que acaba diciendo cuáles instrumentales nos dirigen un poco a la larga, como hacer nuestro trabajo. O sea, cuando ves, sobre todo, cuando pones la introducción del beat y todo el mundo grita, en plan, o que le gusta lo que está escuchando al momento, o que recuerdan ese instrumental de otra batalla y que dicen, buah, está poniendo este pepino de instrumental. Pues eso obviamente, eso mola. El hecho de que sea tan inmenso y que mis instrumentales suenen ahí y las puedan escuchar tantísimas personas, es una satisfacción que es un momento culmen, es el momento por el cual estamos aquí y ese momento es muy satisfactorio personalmente.